Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Tengo como un problema en la balita. Un aplauso para el pala de la balita. Redoble. Se inauguró el día de hoy con la balita, hermano. El esequivo es nuestro y la balita también, hermano. Agárrate, que no ayer hizo. Bueno, señores, son las 10 y 22. La gente pensaba que no íbamos a salir al aire, pero sí, estamos aquí, señores. Más fuertes que el odio. Un aplauso para los trabajadores de venezolanas de televisión. ¡Venga, viejo! La gente que le echa camión, que le echa esfuerzo al trabajo. No, le echan vaina también. Echan vaina también y llevan cacho también. ¡Epa! Tengo como que usted me hizo incómodo. Paladoras mayores. No, no, mentira. Una volteada de gente. ¿Cuál fue el que tuvo dos años y medio en pandemia, metido aquí sin salir y tiene un hijo de un año y medio? Son juegos de barrio y eso empieza a las 10 y media aquí en Venezolana de Televisión. Esto nada más pasa en familia, pero no, de verdad quiero siempre agradecerle a los trabajadores de Venezolana de Televisión por todo su esfuerzo, por su, digamos, compromiso con esta planta televisiva, con este trabajo que siempre se viene haciendo. Así que, bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante movido. La semana pasada no salimos, pero bueno, esta semana sí estamos activos con, digamos, las cosas que se vienen transcurriendo. También quiero que pongas la canción de feliz cumpleaños. Hoy es 23 de noviembre, hoy cumple Nicolás Maduro Moro, así que desde acá le queremos mandar un saludo fraterno, unas felicitaciones fraternas a nuestro comandante, a nuestro compañero de labores, de cantos y labores. Gracias a nuestro compañero Nicolás Maduro, que bueno, que ha hecho un esfuerzo fundamentalmente por librar una serie de batallas que son necesarias para el espíritu nacional. El día de hoy también vamos a estar hablando de algunas cosas, de algunos hechos luctuosos que se vinieron generando. Digo luctuosos en el sentido de que entristecen el alma, ¿no? La xenofobia tiene que estar alejada del país. También quiero pedirle un aplauso a la Vinotinto por el esfuerzo que hizo en Perú. Si hay varias cosas que caracterizan al venezolano, fundamentalmente, una es la arepa, otra es los tequeños, otra es el anís con yogur. Claro. Y Yulimar Rojas, un aplauso para Yulimar Rojas, que también vamos a pasar un videíto por ahí de ella que lanzó a propósito del Esequibo, apoyando el Esequibo, convocando a manifestarse. No me calo la gente que, escucha bien, ponme la imagen en primer plano, hermano. No me calo la gente que se mete con Yulimar Rojas, les hablo claro. Si se meten con Yulimar Rojas, se meten con Carvajalino, con La Negra, con Pacheco y con toda la gente de aquí, y miren que somos una banda bien grande. Pendiente y vista la gente que anda lanzando cosas consoñosas en las redes sociales. Así que, bueno, pendiente, pendiente. Pero a propósito de lo que pasó en Perú, es una cosa que nos debe llamar a la reflexión, porque siempre nosotros lo hemos señalado. Hemos señalado que hay un sector que se aprovechó de un sector migrante, de, digamos, de una fuente migratoria, de un sentido migratorio. Y, bueno, hicieron política balurda, le ofrecieron a muchos venezolanos irse a algunos países, inclusive sin papeles, sin pasaporte, etcétera, etcétera. Que allá los iban a recibir bien, y después esos gobiernos se voltearon, o no terminaron su mandato, o se voltearon. Y dijeron, no, bueno, ustedes tienen que trabajar, pero si quieren trabajar aquí en este país, bueno, no van a ganar lo mismo que gana un ciudadano normal. Entonces no van a ganar el salario mínimo, etcétera, etcétera. Empezaron los memes, las cosas peligrosas. De hecho, el día del... a mí me daba hasta risa, pero el partido del Perú decía que no me llegó el delivery, porque supuestamente todos los venezolanos trabajan en rapi. Pero es una gente que le está echando un camión en Perú, como le está echando un camión en Argentina, como le está echando un camión... Yo que estuve la oportunidad de estar por ahí, por Madrid, hace poco tiempo, le está echando un camión en cada uno de esos países. No le deben nada a nadie, hermano. O sea, todo lo que se ganan, se lo ganan con el esfuerzo. Y no es que cada uno de esos países, como siempre piensan en dilgarle a Venezuela, cada uno de esos países... En ese país no había violencia, no había inseguridad, entonces llegaron a venezolanos y llegó todo lo malo. No, 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 no. No es que esto... no es que cada país era la atalaya. Ustedes se acuerdan de la revista La Atalaya, que había un señor con un tigre aquí, con una bengala aquí, con un león aquí... Y no pasaban absolutamente nada. No, no, no. Esos países también tenían inseguridad, tenían unos dispositivos de desigualdad social muy marcados. Y cuando los peruanos nos dicen a nosotros, no, que usted es con el dictador. El único que tiene dictador aquí se llama Dina Bulguarte, que le hizo un golpe parlamentario a Pedro Castillo. Y por eso ella es una dictadora, porque no llegó con votos. Nicolás Maduro no es un dictador porque llegó con votos a la presidencia. Así que bueno, desde acá nuestra solidaridad, porque además fueron tres humillaciones consecutivas. La primera, la primera humillación. Empezaron a gritarle cosas a la gente cuando salió a recibir a la Vinotinto. Ese era un primer elemento. El segundo elemento, la policía migratoria peruana llega y llama y dice y plantea y establece que hay que pedirle papeles. ¿Cuándo te piden a ti papeles? En un estadio, en un estadio en donde tú sabes que hay gente de la nación viviendo ahí, de migrantes, etcétera, etcétera. Yo nunca he visto eso en ningún país. Nunca he visto eso en ningún país. Pero esa fue como la segunda, el segundo elemento, digamos, discriminatorio. No entrar las banderas de Venezuela. O sea, porque no querían que el estadio peruano se vistiera del tricolor venezolano. Se mataban a los venezolanos en la barra de quitarse la camisa de la Vinotinto. Quitarse la camisa de la Vinotinto. Entonces, por eso, cuando tú veías el plano general, y como además ellos tienen un color rojo y blanco, entonces parecía que todos fueran rojo y blanco. Porque además eso fue diseñado, negra, diseñado. La gente no se pudo expresar con su color, no se pudo expresar con su bandera, etcétera, etcétera. Lo que normalmente pasa en esos estadios es que tú pones unas gradas para el equipo visitante y el equipo residente. Eso es lo que pasa. Y entonces tú no te puedes mover, etcétera, etcétera. Inclusive, me explicaba alguna gente, por ejemplo, en ciudades tan difíciles como Medellín, cuando hay un partido entre el Atlético Nacional y el Atlético Medellín, unos vagones del metro, ¿verdad? Son del Atlético Medellín, otros vagones son del Atlético Nacional y paran en una estación antes el Atlético Nacional y después el Atlético Medellín para que no lleguen las confrontaciones de las supuestas barras bravas. Lo cierto es que fue una discriminación total. No, bueno, y la previa, Pedro, disculpa que te interrumpa, la previa de un grupo de periodistas, haciendo como que la previa de lo que iba a ser el encuentro, maltratando de manera misógena a la mujer venezolana. Bueno, diciendo que bueno, que ahora la Chama, si ganaba o perdía el partido, cobraba más o cobraba menos, tratando a todas las compañeras venezolanas de prostituta. Que bueno, por ahí hoy salió tímidamente un Twitter del Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género allá en Perú, condenando, pero diciendo, solamente condenamos, porque ya que el programa se transmite, es un post que había bueno, nosotros no podemos tomar acciones con eso. O sea, tibieza, 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 continúa, Pedro, porque ahí te faltan cosas. Entonces, el otro elemento fue, sube un poquito ahí la musiquita, el otro elemento fue, porque hoy estamos Master of Puppets, el otro elemento fue de la discriminación, aparte de pedirle la condición migratoria, es decir, te pedían los papeles, de dónde vienes, etcétera, etcétera. El otro elemento fue que cuando entonces los compañeros de la Vinotinto quisieron celebrar con los compañeros, ¿verdad?, venezolanos que estaban en las inmediaciones del estadio, entonces uno fue golpeado, uno fue intervenido, ¿verdad? Ahora hubo, digamos, voces discriminatorias en contra del compañero Salomón Randón, diciéndole, eres un negro de mierda, o sea, hubo cosas y además se los agradecemos a Perú, porque ahí además demostramos que la xenofobia no viene de nuestro lado, que la discriminación no viene de nuestro lado, porque aquí ha habido un montón de peruanos, migrantes, y que se les ha recibido, como hubo un montón de colombianos, como yo, ¿verdad?, que tenemos, porque ahí entonces todo el mundo, estoy en esta campaña, no, estoy en esta campaña, no, todo el mundo, ¿qué haces tú hablando del desequivo, hermano?, yo soy venezolano, hermano, venezolano, como usted, con los mismos derechos, con las mismas cosas, ¿ve?, entonces ahí está, para la gente que anda hablando paja de que yo, que si yo no puedo, que es una buena cédula, medio escoñatadita, porque la nueva se me perdió y me quedó esta. Pero yo soy venezolano, yo puedo hablar de Venezuela, yo tengo más de mi vida entera aquí, tengo mis hijos venezolanos aquí, no me puedes decir que no me expresen por el desequivo, o que no defienda el desequivo, o que no defienda la injusticia generada por la Corte Internacional de Justicia, o que no defienda la dignidad, porque entonces cuando ustedes ven a Yulimar Rojas hablando del desequivo, en un video del desequivo la atacan, me tienen mamado ustedes, me tienen mamado, porque Yulimar Rojas es buena por unas cosas y mala por otras cosas, ¿no?, entonces póngase las pilas, porque además nos unifica esa política xenofóbica que hay de un sector de la derecha latinoamericana en contra de Venezuela. Entonces, la otra humillación fue, ah, no te dejamos ripostar el combustible. No, alegaron cualquier estúpido. ¿Verdad? Además que no es una empresa, que eso también hay, hay una empresa de nosotros que, bueno, que está sancionada por los intereses de los Estados Unidos, como lo es la empresa Conviasa. Conviasa, que le mando un saludo aquí a Ramón y a todos los compañeros de Conviasa, que han abierto, que han abierto, digamos, el compás del bloqueo. Pero Rutaca no está sancionada por la FAP. Es una empresa privada. Es una empresa privada. Es una empresa privada. Venezolana, pero privada. Porque además, entonces, ¿cuál es la estrategia? No, entonces, no, es que si es una empresa comercial venezolana, pero entonces es de un enchufado, es de un militar, es de tal cosa. Entonces, eso está ligado a Nicolás Maduro, hermano. No, nosotros lo que queremos es que vengan todos ustedes aquí para que se den cuenta de cómo se bate el cobre en Venezuela. Y por eso la mayoría de los influencers que han venido para acá terminan enamorados, excitados con Venezuela, con su belleza natural, con la idiosincrasia del venezolano, con la solidaridad del venezolano. Entonces, me da rechera, profunda rechera, que se metan con la Vinotinto, que se metan con Yulimar Roja, los que están supuestamente a favor de Venezuela afuera, pero aquí adentro. Entonces, no, Yulimar Roja no puede decir que hay que votar por el esequivo. Que no hay que apoyar el esequivo. ¿Cómo está negra? ¿Cómo está? Disculpe. No, no, no. Tenía una semana, como tres semanas sin salir, pero quería decir... Pero es que el día de ayer quedó demostrado, y bien tú lo decías, hola Pachiquito, ahorita te doy la palabra, el tema de quién realmente son los que discriminan, dónde realmente está la xenofobia. Mira, yo recuerdo, este año que transcurrió, se dio un evento deportivo en el poliéroe de Caracas, que fue las clasificatorias al mundial de baloncesto. Aquí vino a jugar Canadá. ¿Y por qué digo Canadá? Porque cuando fue la selección nacional de baloncesto a Canadá, los transportaron en vehículos no aptos para la selección, que no tenían calefacción, los dejaron varados en el aeropuerto horas, creo que fueron dos días, que tuvo que salir la cancillería venezolana, porque por supuesto bloqueo. Ese bloqueo que nada más es para Nicolás y para Diosdado, bueno, ese bloqueo. Nos maltrataron a los muchachos y pretendían darle el partido a Canadá porque ganaran por forfe, porque no le permitieron la entrada a nuestros atletas. Luego Canadá y tuvo que venir a jugar aquí, esta clasificatoria de cual Venezuela ganó. Yo participé en ese momento en todo el dispositivo de logística, ¿no? En el poliéroe de Caracas, muchachos. Se trató mejor a los canadienses que a la misma selección venezolana. Los mismos muchachos de la selección venezolana decían, ellos hay que demostrarles que nosotros no somos como ellos. Entonces, aquí han venido selecciones, incluso Argentina, que ha jugado Brasil, el trato que se les da, el despliegue de seguridad, el cuido, el mimo, para que se lleven una buena atención de Venezuela. Y ustedes, en verdad, que todavía tienen ese complejo de que creen que son el virreinato de Perú, van a venir a hacer eso no solamente a la selección, que es gravísimo, que ahí vimos unas declaraciones muy tibias de la Conmebol, que ahora la Conmebol no es, ahora es la FIFA, pero la Conmebol es la que cobra por el espectáculo. Pero la FIFA es la que sanciona y no ha dicho nada. Igual como pasó en el estadio el Maracaná contra los hinchas de la selección argentina. Entonces, cabe... Lo de Brasil fue muy, muy... Fue terrible, fue horrible, parecido a lo que pasó en Venezuela. Entonces, aquí nada más digo yo como venezolana. No es problema de nosotros que no podamos escuchar a los peruanos, porque están tan abajo en la tabla de clasificación, que tienen que gritar para escuchar. Entonces, su problema es con su selección, con su clasificación. Está de último. Están de último y este es un problema que ustedes tienen que resolver. Pero así no se hace deporte. Entonces, yo creo que el llamado a la FIFA con su famosa Fair Play, Juego Limpio, vamos a ver si es verdad. Porque pues, yo se he pasado un evento así aquí en Venezuela, Pedro, ¿qué estuviese pasando hoy? Estuviese la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estuviese la OEA, estuviese la ONU, estuviese la gente levantando las voces porque en Venezuela se le gritó algo a alguien. Ah, pero el venezolano sí tiene que salir a aguantar todo el bullying que ustedes quieran. Pues no. Venezuela se respeta. ¿Cómo estás, Pachequito? Bueno, un poco cansado, pero activo. ¿Por qué estás cansado? Porque he estado desplegado, luchando por esos cinco sí, para que este 3 de diciembre usted, tú, el que está sentado ahí, el que está preparando las arepas, vayamos a votar por nuestro territorio. Voy a arrancar, como siempre, saludando al jefe de este programa, comandante presidente, cumpleañero el día de hoy, Nicolás Maduro Moro, y extendiéndole, bueno, todos esos mensajes de buenas vibras que hoy el movimiento interreligioso del municipio Huaycaipuro, del estado Miranda, de los Teques, le daba un encuentro que hacíamos el día de hoy con todas las profesiones de fe que hacen vida allí en ese municipio, en esa tierra mágica de nuestros indios Caribe, bueno, enviándole esas felicitaciones al comandante presidente. No me voy a detener mucho tiempo en lo que ya han hablado mis hermanos sobre el tema de Perú, pero sí creo que debemos, así como estamos, con el tema de ese equipo, quizás en las redes sociales, porque fíjate que hay todos unos protocolos de los países en torno a los eventos deportivos, ¿no? Y tú lo decías muy bien, con el tema de las logísticas, y entonces es imposible que el país que te asegura la seguridad con ese mismo cuerpo que te está asegurando la seguridad ataque a una selección, porque me pregunto yo, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si entre los bastonazos que daban, le daban los policías a nuestros jugadores, hubiesen lesionado a algunos y que pasara? No, 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 teníamos lesionados. Por ejemplo, como deportista de su equipo privado, ¿qué diría la FIFA allí? Entonces, creo que ya ustedes han atinado en torno a ese tema, yo coincido contigo, Negra, en que es un tema meramente, en el caso de Perú, del gobierno en contra de las y los venezolanos, o sea, vamos a hacer movimientos migratorios para que entren al estadio, no pueden llevar bandera, y sencillamente, voy a decirles así, no van a ir al mundial, Venezuela está avanzando, no diremos nada, pero habrán señales. Así que vamos con el primer video de la noche y ya regresamos. Vamos al video número 2 y después vamos a un pase, porque además hay un concierto, hay concierto desplegado a nivel nacional y aquí en Venezuela, en Venezolana de Televisión, vamos a estar presentándoles esos conciertos, esas expresiones de la gente disfrutando, Omar Acedo, Omar Enrique, el crew de Omar Acedo expresándose, los diversos cantantes, reggaetoneros, de música urbana, etcétera, etcétera. Así que vamos a este primer video y vamos después con el pase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasó a la CIDEI? Está como embolatado, puso como dos canciones, miren. ¿Por allá? Poncha para acá. Ahí está la expresión de la Fuerza Armada de la Unión Circo-Militar en ese mapa que se hizo en los próceres como una muestra del esfuerzo que se ha venido haciendo. Esto ha sido una campaña emotiva, épica, con expresiones militares, con expresiones civiles, con expresiones de movimientos sociales, con expresiones de movimientos populares. La gente clamando por su exequivo. Vamos a un pase en vivo en este momento. Vamos tres minuticos, nos devolvemos, porque queremos también mostrar que en este momento, desplegado territorialmente, la campaña por el exequivo no cansa, no se descansa. Vamos a Aragua ahorita, no a Mérida, vamos a Aragua al Parque de las Ballenas. Y ya regresamos con más, vamos a ver qué está pasando en este momento en Aragua. Conexión directa desde Sur la Conducta Venezolana de Televisión al Estado de Aragua. Bueno, seguimos nosotros, porque además el exequivo no ha parado. La campaña por el exequivo se manifiesta en una marcha, por ejemplo, hoy en La Pastora, con la unidad cívico-militar, Padrino López, estuvo con la almiranta Carmen Meléndez. Y José Gregorio Hernández. Y José Gregorio Hernández, etcétera, etcétera. Aunque mucha gente me dijo que no era José Gregorio Hernández, sino Luis Silva. Entonces lo confundieron, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan. Esto ha sido una campaña muy emotiva, muy bonita, de mucha creatividad. La Negra me decía que le recordaba mucho el corazón del pueblo, pero a mí también me recuerda mucho esta campaña a la campaña que hizo Chávez en el 98, cuando se lanzó a presidente. Que recorría, que hacía, por ejemplo, manifestaciones. Me acuerdo tanto un discurso que lanzó en Cogedes, en donde lo recibió un niño, con un discurso de Zamora. Y él llegó a caballo, entonces vi después una cabalgata de caballos ante el CNE. O sea, hay cosas que están pasando y que se están moviendo, que nos deben convocar a la reflexión de la unidad. Yo creo que ese debe ser el llamado. Un llamado a la unidad, los partidos que inclusive son de oposición, que han creado su comando, comando Raúl León y comando Ramo Aluc. Como usted lo quiera llamar. Comando Carlos Andrés Pérez, no me interese. Pero si hay algo que une a los venezolanos, es el SQ. De hecho, salió en la International Consulting Service esta semana. Vi la encuesta. La encuesta, que voy a pasar un videito hoy que hice hoy a propósito sobre eso. En donde plantea, bueno, de la proyección que hay inclusive del voto. Más del 58, 60% de votos que está estipulado para el 3 de diciembre. Pero puede ser más, más. ¿Verdad? Además, es una consulta en donde hay un sector que ya está pidiendo no votar. En donde hay un sector que antes te decía que no había que avalar la Corte Internacional de Justicia. Y cinco años después te dice, hay que avalar la Corte Internacional de Justicia. Es amor de conveniencia. Se va moldeando. Lo cierto del caso es que el genio se salió de la botella. Yo vi la marcha hoy, por ejemplo, del compañero Diosdado Caballón Apure. Son una cosa de locos. Las fotos que yo vi hoy. Un puente sobre un río. Ahorita se la voy a mandar a la CIA. Colapsado. Y las experiencias. Yo en el recorrido en los centros pilotos en La Guaira, vi cosas que solo se verían en una elección presidencial. O sea, un carro, bajar a un señor entre tres personas que por alguna razón de enfermedad tenía una discapacidad. No podía moverse y yo, mire, pero usted puede, o sea, le podemos explicar que eso es en su casa. No, yo quiero ver cómo es que voy a votar tres diciendo. Mira, hay algo que, por ejemplo, Pedro nombraba de algunos sectores que no entendemos tu posición. Yo recuerdo que hacen una parte, parte del discurso fraudulento de la oposición durante muchos años. Es que ellos siempre decían que se tenía que encontrar un punto de conexión de todo el país. No, porque es parte de la chachara que ellos dicen, los venezolanos tenemos que conseguir un punto donde coincidamos todo. Bueno, el punto donde tenemos que conseguir todo actualmente es la defensa del exequivo. Y vemos que, y hay que decirlo, es un grupo así, así, de la oposición venezolana que se ha lanzado a decir que no, que lo entreguemos, porque bueno, tienen algunos negocios turios, no sabemos si con el Reino Unido, con ese tema, queriendo revivir aquí un caso Malvinas, cosa que no va a aparecer, pero he visto gente de partidos políticos de oposición dando un paso al frente en su forma, en su estructura, con sus usos y costumbres. Lo decía Pedro, yo sí leí, creo que era el comando, se llama Raúl Leónico, que es verdad, que se llama así. Y bueno, pasarán cosas, pasarán cosas, pero los adecos dicen, mira, está bien, podemos tener una confrontación política con el gobierno nacional, pero aquí el llamado es a un país completo. He visto artistas y he visto también un grupito pequeño en redes sociales atacando a compañeros deportistas, artistas que hace cuatro años mandaban tuits sangrientos contra Venezuela, pero bueno, yo se siente en venezolano y dentro de su locura yo dice, vamos a apoyar a ese equipo y gente condenándole. Entonces, es bueno que el artista diga que hay que hacer una intervención extranjera en Venezuela, y eso sí se lo aplaudimos, pero cuando ese mismo artista dice, mira, un momentico, tal, el ese equipo es nuestro, entonces ahí le dicen enchufado, cuánto te dieron, o sea, ese mismo discurso que en verdad está fastidioso en redes sociales, y que luego cuando les hacen, empiezan a, ay, pero es que yo no hacía ni decía nada, pobrecito de yo. Pero, entonces, no, aquí el momento es uno, y el momento es defender nuestro mapa complético. Aquí me manda un saludo, estoy aquí en Bachi Noticias. Saludos hermano, Bachi, el compañero de Bachi del Consejo, Edwin Velázquez. El concejal, hay que dejar claro que todo lo acontecido en Perú no se debe a un acto antideportista, el deporte solo es una excusa para confundir a la gente. Nuestros compartidos venezolanos, tanto de la Vinotinto como los que viven en Perú, sufrieron un vil alto de xenofobia. Lo que ocurrió fue una muestra de intolerancia y odio que el gobierno peruano tiene hacia nuestra patria, que no es un gobierno, es una dictadura de facto. Eso es una dictadura. Así mismo, es una vergüenza que un país hermano trate de decir a los venezolanos cuando aquí en Venezuela acogemos a los peruanos como a nuestros propios hermanos. Somos pueblos unidos por la historia libertaria de Bolívar, pero el gobierno peruano parece olvidar eso y ataca a Venezuela queriendo disminuir nuestra interesa histórica. No saben que la vida da muchas vueltas y que algún día podrá necesitar nuestro ayuda y solidaridad. Nosotros no somos recorosos ni vengativos, pero sí que sabemos defender nuestra dignidad y nuestro patriotismo suramericano. Al final todo esto sirve para unir mucho más a los venezolanos, que somos un pueblo valiente y luchador. Lo dice el compañero Bachi. ¡Saludos hermanos! ¡Vamos con este video! Son las 10 y 49 de la noche. Pendiente el señor de la balita, pendiente, que se me está quitando la balita, entonces toca ponerla de nuevo. Vamos al video y ya regresamos. Hace 80 años nos robaron una base. Una base muy importante. Ahora tenemos que impedir que nos roden el home. ¡Vamos con este video! No importa si eres caraquista o magallanero, guairista o rapaz. Tenemos que gritar todos juntos. Porque hoy quien juega es Venezuela. Este 3 de diciembre no te dejes robar el home. Vota 5 veces sí. No importa si eres caraquista o magallanero, guairista o magallanero, guairista o magallanero. No importa si eres caraquista o magallanero. No importa si eres caraquista o magallanero, guairista o magallanero. No importa si eres caraquista o magallanero. ¿Qué te va a lanzar cantando? El próximo juego de Caracas-Magallanes estaré por ahí en el estadio haciendo un reportaje especial. ¿Vas para el Monumental? Voy para el Monumental. Trata de que no pase lo que pasó ayer con el Caracas y los tigres aragua. Yo porque soy de deporte blanco. Lamentable resultado para los leones. Ah, no, bueno, pero eso es una cosa que, bueno, que los leones siempre se levantan como en alto estilo. Yo se lo, yo se lo, yo se lo, aprovechen, en verdad, yo soy magallanera, pero no pasen pena con matraco estadio que tienen. No, eso es imposible. Bueno, seguimos orando. Pero bueno, yo voy a estar, voy a estar, voy a estar en el Monumental el día 29, pendiente y vista, pendiente y vista. Yo voy a hacer un reportaje de Karol G cuando venga. Va, sí, está bien, pero mira, una locura lo que pasó el día de hoy, porque hoy convocaron a la venta de la entrada de eso, y la gente está loca, se volvió loca. ¿De cuál? ¿Para quién? ¿Para Karol? No, Karol G está todo en mío, ya, olvídate, olvídate de Karol G. Pero pero es como, ¿cómo se lo han visto los gringos, los homeless? Había gente durmiendo cuatro días. Lo de Karol G, olvídate, eso es un fenómeno. Es más, cuidado, y pasa como en Chile que abren el tercer concierto. En Chile abren el tercer concierto de Karol G. Es un fenómeno lo que está pasando con Karol G. Venga, la bichota. Pero bueno, ¿no es el maquinón? La bichota. La bichota, la bichota. Este, vamos a pasar otro video. Yo me quedo con... El maquinón fue el de mi Portugal, pero no voy a hablar de... Sí, sí, el señor Machete. Este, Dios. No, ¿qué es su apellido? ¿Su apellido es Machete? Dios. ¿Ah? Sí, sí. No diríamos nada, pero no lo señales. El mes Universo estuvo muy divertido. Y la chama esta que era como de talla gruesita. De pala, de pala. Qué linda, me pareció hermosa. Hermosa ella, sí. Lo que me pareció, y no es por un tema de que estamos ahorita con un tema de la disputa de este equipo, pero la gente de Guyana, si están metidos en el candeletero, por favor, la gente que hace los trajes típicos, hermano, lo que hicieron fue poner a esa muchacha a pasar trabajo y a pasar pena. Sí. No sé, es verdad. Ay, no, pero yo no estoy de acuerdo que ya ganó Australia. ¿No fue Nicaragua que ganó? ¿Fue Nicaragua? Claro, hermano. Pedro, vamos a... Hermano, tú no sirves para farándula. Quédate como diputado mejor. Yo sí. Video número 5, Spot Vinotinto, la casa se respeta. Como estamos de acuerdo con el tema de Vinotinto, nos une como patria, nos une como pasión. Vamos a pasar este video. Hemos saboreado la derrota en varias oportunidades, pero toda derrota viene con una enseñanza. Hemos aprendido a crecer ante las dificultades. Cada día estamos más unidos y esa unión nos hace más fuertes. Nos guía nuestra fe y nuestro amor por Venezuela. Es hora de defender lo que siempre nos ha pertenecido. Este 3 de diciembre, sal a la cancha y defiende tu país. Vota 5 veces sí. La casa se respeta. Son tumores, son tumores, son tumores. Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones. Para caso, esa jugada son tumores, son tumores. Mira, aquí está. Estoy leyendo todos los mensajes que me están llegando. Esto me la cantaba al trabajador del cuento del niñito de un año y medio. Esta canción, la acidez de Rata, porque él está entre nosotros. Ah, claro. ¿Está por ahí? Está por ahí. No te diré, habrá señales. Mira, el equipo venezolano, aquí dice Carlos Sierra. El equipo venezolano sufrió xenofobia. Los migrantes venezolanos sufrieron de aporofobia, discriminación al pobre extranjero. Esto es producto de una técnica de guerra cognitiva de los grandes medios contra Venezuela. Saludo. Esto lo dice Carlos Sierra. Estoy leyendo todos los mensajes que me están llegando al teléfono. Mira, con el tema Perú, yo recuerdo que el primero que tenía el gran negocio, olvidado actualmente por la historia, pero uno de los grandes responsables era cabeza de motor, Oscar Pérez. Oscar Pérez tenía una agencia para recibir a los venezolanos en Perú. Y emplearlo. Y emplearlo, pero le quitaba el... Él de repente se hizo un poco de plata y se desapareció. Luego de que tenían esa gran cantidad, sale el señor Julio Borges, con el tema del grupo de Grima, y empieza con el tema, no que los venezolanos que están emigrando, todos son malandros, todos son esto, todos son aquello, son una plaga, van a contaminar el continente, y empezó a crecer. Esa misma versión contra el venezolano. Entonces, dicen que pagan justo por pecadores, pero ahí están metiendo realmente a todo el mundo en el mismo saco con la falta de respeto que tienen. ¿Tenemos otro video ahí? Tenemos otro video a propósito del tema, del tema que nos convoca, que es el tema de lo que pasó en Perú, y cuáles fueron los antecedentes mediáticos. ¿Cuáles fueron los antecedentes mediáticos que contribuyeron a esta acción de xenofobia en contra de Venezuela? Vamos a este video. Que ese partido sirva para algo, para encontrar a todos los delincuentes extranjeros que están sembrando el miedo y la violencia en nuestras calles, en las calles de este país generoso que les abrió las puertas cuando su país se cae a pedazos. Creo que tiene sentido. Que Venezuela gana el precio de las chamas. ¿Sube o baja? Sube, sube. Sube, claro. Yo creo que sube. Se ha mantenido durante tres años el mismo precio. Se mantiene el precio importante. Se mantiene. No me consta, no me consta la tarifa. No me consta la tarifa. Hace tres años que está 50 lucas y... Y va a seguir 50 lucas. Vamos, chamos, el pedido tenemos que entregar para que las mujeres no se abran OnlyFans. Corten, 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 corten. Este fue un colapso soñoso a propósito de las expresiones asquerosas, indecorosas, en contra del pueblo venezolano que vive en Perú. Y que demuestra, bueno, la ignorancia, la ignorancia supina de estos personajes. Ha habido también una presión pública por parte de sectores decentes en el Perú, por ejemplo. De presentadoras de televisión que han rechazado, digamos, porque entonces consideran a todas las migrantes venezolanas como prostitutas. Y eso es muestra y reflejo de, digamos, de una campaña mediática ponzoñosa en contra de Venezuela. Porque allá también hay muchos trabajadores. Por ejemplo, la contribución que han hecho los médicos al sistema de salud chileno es una cosa que se pierde de vista. La contribución migrante de jóvenes que van con maestrías, con posgrados, pregrados, es impresionante. Entonces, señalar eso. Que además ha recibido una respuesta por parte de la misma gente. Bueno, por ejemplo, este programa de televisión en donde hablaban cuesta 50 lucas, las prostitutas venezolanas, etc. Todos los sponsors se retiraron. O sea, los patrocinantes de ese podcast se retiraron. Los tipos estaban después asustados, cagados. Ay, ¿por qué me quitan el patrocinio? Bueno, para que te sigas expresando. Porque además, como ustedes alimentaron de que todos los migrantes venezolanos se fueran para Perú, hay una cantidad considerable. Tanto así que se expresa en el estadio. En el estadio, en los elementos, digamos, de la transmisión en vivo, los tipos... Mira la jugada que hicieron. Cuando suena el himno nacional de Venezuela, se empieza a escuchar fuerte y pusieron después el audioambiente del jugador venezolano que estaba cantando el himno. Solo. Con el audioambiente chiquitico, pues. O sea, el del tipo, el direccional. El direccional. Que nada más se escuchaba. Gloria, el bravo, pues. Para que no se escuchara como estaba temblando. Para que no se escuchara la multitud. A muchos venezolanos les tocó ir, porque me lo contaron. Les tocó ir con la camisa del Perú. Para que no los revisaran. Para que no los persiguieran. Hasta ese punto llegaron. Y los gobiernos, como también hay que decirle, en el caso en particular, una crítica al compañero, a los compañeros, digamos, no sé, si es de la ciudad donde queda el Maracaná, o a las autoridades policiales, o el mismo compañero Lula. Hay que tomar, digamos, una... La policía militar de Brasil. Unas consideraciones con respecto a las consideraciones de lo que pasó con la policía reprimiendo a los argentinos. A los argentinos, sí. Pero bueno, mire, tenemos ahí el videoclip. Vamos a lanzar primero un videoclip y después vamos al pase. El videoclip del señor que por ahí salió, Pedro Cacayara, y el compañero Gabo. Ali, Gabo, Ali. Tenemos el videoclip. Vamos a pasar este videoclip que también me pareció muy emotivo, muy bonito sobre el tema del exequivo. Mucha gente sumándose. Pedro Cacayara, activo y en la pista, y el señor Ali, activo y en la pista. Estamos musical y musical. Vamos al video, ya regresamos. Bueno, seguimos desplegados con el... Vamos al estado Mérida, específicamente en el Vigía, donde se están celebrando estos exequivos. Pues, ¿lo tenemos a tiro? Vamos al estado Mérida, en el Vigía. A ver qué está ocurriendo ya con el tema del exequivo. ¡Amén! Esta tierra hay que gozarla. La, 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 la... Sol, playa y arena, la, 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 la... Venezuela. Mira, ¿qué hora es? 11 y 7. 11 y 7, señores. Hoy estamos rumbeando. Hoy estamos rumbeando. Estamos rumbeando. Estamos rumbe ese equipo. Nosotros las mejores batallas es bailando. A mí me toca cantar en el concierto... Mira, por ahí viene, escuche, mira para acá, que parezca una nota de voz, director. Pónchala, 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 por favor. El director está viendo el concierto. ¡Dale, hermano! ¡Tú puedes, dale! ¡Ve a ver el concierto! Si poncha a la negra, te damos un aplauso. Ah, ya. Mira, ¿ves? Ahí está. No, pero poncha a la negra, ahora, ahora, a la negra, a la negra. Eso, como quiera, déjalo ahí. ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Y se lleva! ¡Bravo, hermano! Te sale la canción de Mi Primera Chamba. Doctora, tú y el del micrófono. Mi Primera Chamba. Mi Primera Chamba. Mira, el primero de diciembre, este concierto sí lo voy a anunciar con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Efectivamente, estaré allí como una grupi más en el parque Los Cabobos. El Ezequivo Face se viene para Caracas, nuestro concierto del Ezequivo viene. La vieja escuela, desorden público. Aparece Pixel, para que empiecen ahorita. ¡Ay, qué! Pablo Danino, está comprometido con el país. Zapato 3, El Pacto y muchas bandas más de la vieja escuela. Así que todos los rugby, la rugby, nos vemos ahí, todos vestidos, blanco y negro, a bailar, a hacer pogo por el Ezequivo. Así que nos vemos en el parque Los Cabobos. Y como dice todo, aquí te espero, porque esta noche te... ¡Ah, Capacheco! Mira, usted no canta rock and roll nunca. Perdón, perdón. No canta nunca rock and roll. Lo que pasa es que yo, por estar en este programa, no acepté el contrato con Mago de Oz. Saludo a Mago de Oz. Mira este, mira este. Te escucha a Guilmelo de un infarto. Vamos al video número 27, que es el video típico. ¡Ay, gracias, 27! Para toda la familia azul de Venezuela y sobre todo los que están en Caracas. Rueda. Mi primera chamba. Mire, Pachequeando, conocí esta hermosa experiencia. Centro de Atención Amor Pedagógico, ubicado aquí en Caracas, donde atienden a los niños típicos y neurodiversos. Ahí asesoran a sus padres con cualquier orientación de cómo tratar con estos niños que tienen sobrecapacidades y sobreamor. Así que vamos a conocerlos. Bueno, él vino acá por despistaje y realmente está con la psicopedagoga, con la terapia del lenguaje y con terapia ocupacional. Realmente ha avanzado muchísimo, muchísimo el lenguaje. De verdad que lo ha ayudado muchísimo en todas las terapias, con la psicopedagoga también. Él está súper motivado venir para acá. De verdad que el ambiente, la terapeuta, todo está como para ellos. No para uno, para ellos. Y avanzan bastante. Le habían dado que tenía autismo y resultó que tenía retardo. Gracias a Dios llegamos aquí y por supuesto ha ido mejorando. Nos fundamentamos en la pedagogía del amor. Mi función como directora del centro es velar porque se brindan las igualdad de condiciones y oportunidades. Y avanzan significativamente en todos los aspectos de su vida. Contamos con profesionales de excelencia y calidad donde nuestro eje fundamental es el amor. Así que si estás comenzando a transitar esta nueva etapa de diagnóstico de tu pequeño, te invito a que asistas con nosotros donde te acompañaremos desde el amor, el respeto y la tolerancia. Y te brindaremos un sinfín de actividades y estrategias para que puedas favorecer todos los aspectos de tu vida, de tu pequeño. Y así mismo garantizar la calidad de vida y oportunidades. Estamos en el CSCT Caracas, en el Centro Infantil Amor Pedagógico. Este es un centro que brinda atención terapéutica y educativa a niños típicos y neurodiversos. Este proyecto nace, estoy motivada por mis dos hijos. Mis dos hijos tienen espectroautismo. Soy una mamá azul desde hace muchos años y tomé la iniciativa junto con una especialista en educación especial, que es la tutora de mis hijos desde hace muchos años, de emprender en este bello proyecto. ¡Mira! ¡Ajá! ¡Pero mira, mira, mira! ¡Mi primera chamba! ¡Ah! ¡Pero el hombre sí va a ir! ¡Baila Teteo, ¿no? ¡Eso es lo que te gusta a ti! ¡Toquicha, el alfa! ¡Te pongo cosas raras, ¿no? ¡Mira! ¡Ah! Este es la nueva generación BTV, Ale. Rapito aquí, que están ponchando a concierto. O no somos estanteros, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Hále a mi primera chamba! Sí. ¿Se quedaron ahí? ¿Qué más? ¡Ale por ahí, señor Pedro, conductor del programa! Mira, no, yo rapito, saludar, bueno, a todo el equipo del Centro Infantil Amor Pedagógico. Agradecer la invitación a conocer las instalaciones, a conocer todo el trabajo que vienen haciendo por las niñas, niños y adolescentes típicos y neurodiversos, que es el término, lo estaba conversando aquí con mi hermana La Negra, que debemos utilizar para nuestras niñas y niños que tienen alguna condición, que bueno, tienen una sobre, digamos, capacidades y entre esas sobrecapacidades, amor de más para entregar. Ahí, bueno, ahí todo un staff, un grupo de especialistas dispuestos, bueno, a trabajar y a profundizar en el trabajo y en la atención a niñas y niños con estas condiciones y con cualquiera, así como también saludar y felicitar a todas las diputadas y diputadas, porque recientemente se estuvo aprobando la ley del espectro autista en Venezuela, que bueno, viene a dar pasos adelantados, así como con este tipo de centros que atienden a las niñas y niños azules o dentro del rango del espectro autista, a comenzar a dar herramientas para que en la sociedad conozcamos, bueno, todas las diferencias y las formas de trato de las niñas y niños neurodiversos, agradecido por esa labor tan especial que hace por el niño y continuamos. Vamos al video número 9, rapidito, ya regresamos con más, como a las once y media, vamos a dejarlos con el concierto de largo. Yo sé que la gente quiere eso, la gente quiere rumba, quiere guaguancó, vamos a dársela, vamos al video número 9, video número 10. Me declaro en huelga ante el abandono de mis patrocinadores. Lo único que sí les digo, quien se va de apresión no vuelve más, así no tenga un solo auspiciador. Quien se tomó esa broma, o esa joda en serio, y que hoy dice no voy más en la presión, no vuelve más. Cuando pasa esta vaina, ¿no? Cuando pasa esta vaina mediática, donde los ministerios utilizan esta vaina como cortina de humo, ¿no? Cuando pasa esta vaina y vean que este canal no se cae, porque yo no me caigo, yo no me caigo, ojo, yo no me caigo. Y cuando lo vean de nuevo, o cuando lo vean estable, no toquen las puertas de presión, en serio se los digo, no toquen las puertas de presión. Porque yo personalmente se las voy a cerrar, yo. ¿Por qué este señor da este discurso? Este es el del famoso programa... Que trató de prostituta a la venezolana. En Perú, estos son números de ustedes, y números internacionales. El 54.8% de las mujeres en Perú fueron víctimas de violencia ejercida alguna vez por esposo o compañero. Con tendencia a ser mayores las residentes del área urbana, estamos hablando Lima y sus alrededores, 55.3%. Y en comparación con las residentes del área rural, que las cifras ascienden un 52.3% de agresiones. Estamos hablando que la mitad de la población femenina de Perú ha sido agredida en su vida por ataques misógenos, por violencia de género. O sea, mueren mujeres diariamente, incluso a las compañeras venezolanas han optado, en Perú, la técnica de echarle ácido en el rostro, de quemarlas. Este señor, por eso que dice, el que se va aquí por una joda, porque ellos así tratan a las mujeres, a sus mujeres peruanas. El índice de las mujeres peruanas en puestos y en trabajo de funcionarias no sobrepasa el 38% en Perú. O sea, es uno de los países con mayor desigualdad. Y las que están en algunos cargos son porque tienen rasgos que no son rasgos típicos peruanos, que son rasgos más occidentales. Como dicen ellos, denigrando a las mujeres peruanas, a las cholitas. Ellos mismos les dicen así, pero entonces, ¿qué podemos esperar de este señor? No, pero yo te voy a decir... Que tiene esta época, él nunca va a dejar de pensar de la manera. Yo te voy a decir una cosa, muchacho, señor, uno que ha trabajado en medios por más de 15 años, este programa ya tiene, vamos rumbo a... 14. 14 años. 14. Y tenemos ahorita, digamos, otras expresiones comunicacionales. Uno no se debe comer el mojón de la televisión. Es verdad. Ni del cargo de la televisión. Puede ser, digamos, presentador de televisión. En la televisión las cosas duran cinco minutos. Un día estás, al día siguiente te olvidan. Lo digo por la prepotencia del tipo, bueno, este podcast, si ustedes... Porque los patrocinantes de ese podcast, obviamente tienen una pauta publicitaria, pagarán mil dólares, 500, Dependiendo de la audiencia, ¿no? Que tengan, ¿no? Si tienen 200 mil visualizaciones, 300 mil visualizaciones, si es en vivo, cuántos lives, cuántos views tienen. Pero la televisión es una cosa de banalidades. Y como ahorita hay tanta televisión a la carta, la gente te olvida de una manera rápida. No puedo jugar. Entonces es un mensaje para la gente que se cree el mojón, que puede que sea directivo, o puede que sea un presentador de televisión, que se cree la gran vaina. Y dicen, no, bueno, porque si entonces después, si yo estoy fuera de la televisión, tal cosa, no van a aguantar el fuelle que yo tenga en la televisión. ¿Qué? En la vida se trata de hacer más amigos que enemigos. Porque tú no sabes cuántas... Las vueltas que da. Las vueltas que da la vida. Entonces, ese señor muestra por excelencia la arrogancia, ¿no? Mira, la arrogancia, ¿no? Te metiste con un sector vulnerable. No todos los peruanos están de acuerdo con estos actos de xenofobia. Y también hay una población venezolana que está consumiendo, digamos, los productos televisivos que están en cada uno de los países. Entonces, estás recibiendo el peligro y, digamos, el riesgo de tener incontinencia verbal. Te lanzaste con unos comentarios sexistas en contra de las venezolanas. Y, bueno, los patrocinantes te quitaron el patrocinio. Porque para los patrocinantes, de repente, la gente que más le consume el producto que ellos patrocinan, ellos son venezolanos. ¿Tú no sabes? Claro, porque la cantidad... Incluso mujeres. Mira, y hay un tema. Yo voy a decirlo como siempre lo digo abiertamente. No es que yo sea un santo cuando digo un santo en el sentido de que hay el hombre más perfectible del mundo. Eso es como a veces yo comparto con algunos hombres el tema de los piropos. No, yo le digo, mira, tú puedes ir caminando por la calle y te puede parecer atractivo a una mujer, pero a ella no le interesa cómo te está pareciendo a ti. O hay formas. Yo creo que ahí entra un detalle que voy a conectar con esa estadística que tú dabas, nena. Y es que estos compañeros, y uno lo ha ido observando en el tema de las denuncias que vienen haciendo las compañeras venezolanas que están residentes actualmente en Perú. Por ejemplo, el tema de que buscan un delivery, entonces es la negra, entonces empiezan a meterle presión. Yo veía en TikTok una muchacha que unos, como tres muchachos pidieron una pizza y entonces ella entró a dar la pizza y la encerraron. Una manada, una manada. Porque, entonces, realmente lo que sucede, con todo el respeto que se merece en todos los países, porque somos distintos, pero estamos en el mismo mundo, es que la sociedad peruana, ni femenina, ni masculina, estaba preparada para recibir a mujeres preparadas y hermosas. Que, sencillamente, no se dejan y no sucumben al tema del hombre como lo hacen, lamentablemente, por cultura, y no con esto estoy criticando, y me disculpan las compañeras que estén aquí residentes, que por cultura están supeditadas los hombres, llegaron a las venezolanas y no, o sea, me mata tú diciendo lo que estoy haciendo. Porque se ha dado caso, tú lo decías, de las mismas peruanas cortándole el cabello a las venezolanas, echándole ácido, o inclusive asesinándolas. Entonces, el tema, la realidad es esa. La realidad es que, lamentablemente, la sociedad peruana no estaba preparada para recibir a mujeres tan hermosas e inteligentes y preparadas. Esa es la realidad. Eso es lo que le duele. Vamos a ver qué dijo el presidente de la Asamblea, video número 10, vamos después con el 11. Y los vamos a dejar con el concierto media hora de su reconducta para que sean serios y se organicen. Para expresar nuestro más profundo rechazo y repudio a la actitud como se ha tratado a nuestra selección vino tinto en la República del Perú. Es inaceptable. Es una basura lo que están haciendo. El gobierno de Perú tiene que responder. La Comebol tiene que responder. Tiene que garantizársele las debidas condiciones a nuestros atletas. Basta ya de xenofobia. Basta ya de comentarios sexistas contra nuestras mujeres en Perú. Y así como baila pone la balita el pana. Mira, vamos al video, bájale ahí, bájale ahí, bájale ahí. Vamos al video número 11 a propósito de la xenofobia, la política, esto que dijo el compañero Jorge Rodríguez. A propósito, pone el punto sobre las ideas. A propósito de lo que se generó en Perú, que fue un hecho bochornoso a nivel... La xenofobia sigue siendo moneda corriente en el mundo del fútbol. Y esta vez se vio reflejado en el partido Argentina versus Brasil, en el Maracaná. Donde los hinchas argentinos recibieron hostigamiento de la policía brasileña desde el momento en que inició el himno nacional de Argentina. Hasta después del pitazo final. Incluso, la misma selección argentina tuvo que acercarse a las gradas para tratar de impedir la golpiza del cuerpo represivo hacia la hinchada albicelestre. Pero este no fue el único partido donde la xenofobia salió a reducir. Ese mismo día en Perú, los acontecimientos de discriminación empezaron el día anterior del juego. Donde los medios de comunicación transmitieron mensajes en contra de la población venezolana. Un grupo llevó esta bandera, hola, bienvenidos a casa, decían ellos, ¿no? Pero esa de bienvenidos a casa, vamos, a mí la verdad es que me genera un poco de gesto irrespetuoso. Yo lo sentí ayer cuando veía estas imágenes, como un gesto irrespetuoso, algo provocador. Si Venezuela gana, el precio de la chamba, sube o baja. Sube, sube. Sube, sube. Hace tres años que estás en cuenta Lucas y va a seguir en cuenta Lucas. Incluso la Policía Nacional de Perú comunicó que se realizará un operativo de control de identidad a extranjeros en el estadio. Afín de identificar a quienes se encuentran indocumentados y quienes tienen historiales delictivos. Migraciones para los extranjeros que no tengan ningún documento que también serán verificados a través de migraciones para ver su estadía, si es regular o irregular. Además, vamos a tener personal de requisitorias. Convirtiéndose en el primer juego de fútbol con control migratorio en sus puertas. Pero luego la Policía Nacional de Perú comunicó que no hallaron ningún ciudadano extranjero con denuncias luego de que culminó el primer tiempo del partido. Sin embargo, al finalizar el encuentro deportivo, la policía golpeó a los jugadores de la selección Minotinto luego de que Salomón Rondón arrojara su franela a la fanaticada venezolana. Cuando yo voy a tirarla para la gente, la policía me frena. Hay un señor de la policía que me frena bien, pero después otros como que se... Vamos a acercarnos acá. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, bueno, me llegaron a pegar dos veces y me rompieron un poco, pero bueno, nada grave. Pero la xenofobia no terminó allí. Al día siguiente, el avión que trasladaba a la selección venezolana de fútbol sufrió horas de retraso luego de que se le impidiera el acceso al combustible en el aeropuerto de Lima. Los comunicados de las autoridades venezolanas en rechazo a esta restricción empezaron a emitirse simultáneamente. Empezaron por el canciller de Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol y la aerolínea Rutaca. Pese a los ataques represivos de los cuerpos policiales de los equipos locales, los equipos visitantes culminaron la ronda eliminatoria entre los primeros puestos de la tabla. Los juegos de eliminatoria serán reanudados el 7 de septiembre del 2024. Bueno, un excelente, digamos, reporte de la trazabilidad de la xenofobia en el fútbol que debe ser condenada, condenada. Toma, darle un saludo al compañero El Puma. ¿Te acuerdas de El Puma? Este es mi amigo El Puma. Está en la asamblea, ¿no? Está trabajando ahí con Jorge Rodríguez. Están haciendo tres actividades, el equipo de Osdado, el equipo de Jorge. Todos desplegados. Todos desplegados, todos los equipos parroquiales. Quiero mandarle un saludo a todos los compañeros que llevan en alto la campaña por el Esequibo, que se han desplegado táctica y estratégicamente a nivel nacional, que han tocado todas las fibras emocionales, que han movido todos los esfuerzos para concientizar a propósito del reto que tenemos. ¿Qué tenemos para el 3 de diciembre? La necesidad de reivindicar nuestra soberanía, nuestra independencia, de reivindicar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde el referéndum consultivo hace parte integrante de la expresión constituyente, de la expresión del pueblo. El pueblo tiene que expresarse, el pueblo es sabio. Y cada uno de estos reveses, cada uno de estos ataques, lo que pasó con la Vinotinto, este fin de semana es el fiel reflejo de lo que ha pasado con Venezuela desde el año 2015, cuando el señor Obama decretó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Y como lo decía el compañero Pacheco al principio, no solamente es una campaña o es unas sanciones en contra de los funcionarios. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Tarek Williams, a propósito, Padrino López. Quiero mandarle un gran saludo al fiscal de la República Bolivariana de Venezuela por traer a colación, digamos, a nuestra realidad y a nuestro sentimiento nacional. Muchos lo hemos hecho desde el anonimato. ...con el caso de Cancerbero, es una cosa que nos enorgullece a nosotros. Es un capítulo que todo el mundo tiene que cerrar, que la generación de jóvenes, de la generación de menores, de la generación de chamos, que no solamente se circunscriben al territorio venezolano. Cancerbero es un ícono de la latinoamericanidad, la expresión del hip hop de uno de los compañeros que ha sido reivindicado como uno del mejor exponente del hip hop en Latinoamérica. Calle 13 es un niño de pañales. ¿Entiendes? Porque el tema es que Calle 13 no es rapero. Sí, ese es el tema, que no es rapero. Como decía Capela. Pero bueno, Cancerbero, hay que hacerle justicia a su nombre, a su memoria. Hay unas deudas pendientes con Cancerbero, no solamente en el ámbito de recrear, de mostrar, de traer a colación, de sumar el cadáver, de que nos cuenten la realidad de lo que pasó ese día. Que es una cosa que a todos los jóvenes, que a todos los muchachos, quiero mandarle un saludo a Fromap, a Jive, al padre de Cancerbero, a todos los compañeros que han acompañado esta lucha. Pero también nosotros tenemos una deuda con los que se quedaron con los derechos de autor de Cancerbero. Los que todavía están haciendo dinero con la plata de Cancerbero, con las canciones de Cancerbero. Así que tú sabes, Capu, que en cualquier momento te vamos a encontrar. Y te vamos a encontrar en la Bajaína. Porque no solamente es el tema de la justicia. Porque empañaron el nombre de Cancerbero. O sea, el teatro, digamos, en la escena del crimen la empañaron. Y por eso la gente se siente reivindicada. Que es una connotación política, no lo estamos haciendo por política. Lo estamos haciendo porque es una de las mejores exponentes de la cultura latinoamericana en el ámbito del hip hop, en el ámbito de la poesía. Cancerbero es un cultor popular latinoamericano. Y así se tiene que reivindicar. Reivindicar los que lo vimos en algún momento determinado en Maracay, los que lo vimos en Caracas, etcétera, etcétera. Más allá de las, digamos, de las cosas que podamos decir a lo interno de qué vivió quién o qué vivió tal. ¿Quién hizo qué? No, Cancerbero es un sentimiento nacional. Y dilucidar el caso, digamos, criminalístico de Cancerbero, es una deuda que tenemos como nación, como república. Y el segundo paso son los derechos de Cancerbero. Que por ahí unos inescrupulosos, como es el caso de Capú, se quedaron con ellos y están haciendo plata con el nombre de Cancerbero. Con las canciones de Cancerbero. Con los derechos de autor de Cancerbero. Y esa es otra discusión que en algún momento tenemos que dar. Negra. Bueno, nosotros nos retiramos y recordamos. Hoy es el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional. La soberanía radica irrevocablemente en el pueblo. Y nosotros, como la vamos a expresar, votando cinco veces sí. Porque el exequivo es parte del territorio nacional. Y también es otra deuda histórica que tenemos. Bueno, Pachequito. Bueno, nada, me despido de todos los usuarios de Zurda Conducta. Diciéndoles que continúen, no solo disfrutando de los conciertos, sino participando en todas las actividades, en todos los conversatorios, en todas las clases magistrales que se están desplegando y dando en todo el ancho del país. Para que busque a tu novia, a tu novio, a tu primo, a tu hermano. Porque en esta batalla electoral vamos Venezuela toda por el exequivo. Cinco veces sí. Así que hasta la próxima semana. Chao. Chao. Nos vemos con un video y el concierto completo.